Hola gente, bienvenidos a un vídeo más en el canal de Miller MCL Mi nombre es Miguel Y como ya sabréis, yo dije que iba a subir Fortnite, Call of Duty y eso estoy haciendo Hace poco subí un vídeo de Call of Duty, recomiendo mucho que lo veáis, está bastante chulo Con mi amigo Christian, que por cierto está colaborando mucho con mi canal Él también tiene un canal Claro, eso ya lo he dicho muchas veces, he intentado grabar una partida, pero viendo lo que ha pasado he dicho no No, no, no Bueno Christian, ¿dónde caemos? No sé, ahora llevo un latifundio letal ¿Latifundio? Sí Tú me avisa Ya Pues eso gente, he grabado hace nada ¿Qué? Sigue, sigue, sigue Que hace nada he grabado Fortnite también Lo que pasa es que nos han matado, no pronto, pero nos han matado y no me ha gustado mucho Lo dicho A mí me gusta hacer canales sobre estas cosas Gameplay, etc Cuidado Christian, se parece a un moroso por ahí La coordinación es fundamental en este juego Uy, el cofre que no me lo he cargado de mi labro Menos mal que el juego ha dicho Uy, este hombre es un poquito tonto Vamos a darle una oportunidad y nos vamos a destruir el cofre Voy contigo Christian porque hay un moroso por ahí Puedo Undinario al lado ¿Lo caes, Miguel? Bien Si, lo han matado Tengo el fusil Ah, es verdad Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ay, tío, yo si supiese si supiese Si supiese Edita En el vídeo Seguramente ponga Tengo miedo Toma, Christian Tengo miedo Tengo miedo Nunca he escuchado Al tío ese que se pone Tengo miedo Vamos a lootear esta casa No, no, no Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, eh Tengo miedo Uy, Dios mío, que bug Ya lo habéis visto en el vídeo Madre mía, chavales Si es que aquí no hace falta Ni que yo os lo diga Si es que los bugs se ven, tío Los bugs se ven Son algo natural En Fortnite Yo solo digo que tengo dos balas Aquí hay un escudo Para ti Bueno, ya lo dije en el otro vídeo Pero lo digo ahora Ya que mi querido no lo ha dicho Yo soy el sniper Y eres el bazuquero Eh, claro El cua Aquí hay una escapacitabilización Para ti Para tú Vale, ahora voy Estoy looteando hoy Esto Aquí siempre hay un cofre Como el Aquí tiene un escudo, Christian Vale, voy para allá Ahora medita el esto Porque vaya, vaya Está que se hizo un poco desordenado Te lo he dejado en la segunda planta No en el ático del todo No en el ático del todo Vale, otro cofre A ver si me toca ahí Un bazuco Pues vacío doble, tío No está el escudo Ah, la segunda planta en el baño Ah, la segunda planta en el baño Segunda puerta a la izquierda Segunda puerta a la izquierda Pues ya está, Christian Ya estamos chetados Entre comillas Pues sí, güey, no mames Vamos a cargarnos Las cosas estas largas gigantes Que para nada me recuerdan Los nepes Alar Tú robarme balas, Miguel Yo robar muchas cosas El miedo Tengo miedo No, mi señor Lo tengo Aar Tengo esas balas, tío Porque me da un poquito de pena Espérate, espérate ¿Cuántas balas tienes? Ahí, toma Tendré las 30 balas del cargador Soy pobre Era pobre Hasta que Miguel hizo una pequeña relación Pues ya está Yo creo que ya está bien Y todo El tío Me acabo de dar cuenta Que el AK-47 Es verdaderamente peligroso Acerca a mi El tío Eso revienta A ver, no sé Que sea un fran Y falla las balas Pues sí Pero yo Afortunadamente no soy fran Mira Tú sabes que aquí hay un cofre Normalmente Pero sí, güey Normalmente Ven aquí, Cristian Go back Oye, sí Ay, me dan Me dan haciendo bazoca Pero no tengo bazoca Pero ¿Dónde está el cofre? Pues no está Vacío Extremo Vacío extremista Pero aquí hay un cofre Y lo sé ¿Sabes el cofre? ¿Sabes el cofre? No hay uno de cofre Bueno, chavales A ver qué sale Bueno, que termine de lootear Estaba que no lo termine de lootear Porque fui a perseguir al mojo ese Vamos Yo creo que el mojo ese Se ha quedado con todo el loot Que hay dentro Pero bueno Nunca está mal revisada la crisis Mira aquí Ahora tengo más balas Fíjole, fíjole SMG Claro A ver, sus fusiles Todas las pequeñas Little granadas Gracias Gracias Un granato Bueno, Christian ¿A dónde vamos? Estamos perdidos Vamos para el norte Con los rusos Vale, la verdad Igual vamos para el norte ¿Sabes dónde va a cerrar, verdad? Yo me he visto un vídeo Aquí Va a cerrar Por ahí cerrará No Ahí no va a cerrar Más que nada Que el juego te va a llevar Toda la contraria, Miguel Pues sí, tío Porque este juego Por si la gente no lo sabe Mood goal, mood goal, mood goal Falta, que ahí hay arriba, tío Hay algo azul Venga, miedo Falta, que aquí hay gente Había ¿Dónde? Había gente Han dejado Su red Si me anda por un puente Pero no hay nadie Quiero ver gente No solo llevamos Que yo solo una kill cada uno Que yo solo llevamos Cada uno Una kill, ¿no? Sí, yo llevo una Mira, también Mira, el único team Que nos hemos encontrado Pues sí, güey Necesitamos más loot Pero bueno A ver si el señorío de la sal Queda alguien Sí, he visto gente ¿Dónde? Están disparando En el señorío de la sal No me voy a tirar No me voy a tirar porque Veo venir que me tiro Dicen, ¿te parece bien que subas a esta torre? Como tú veas Pilla un suelo Dime que seré tú Muerto ¿Dónde estás? Por aquí, por aquí Vale, soy yo, ¿vale? Es aquí, Miguel Es aquí Susto ¿Has visto lo que yo decía? Va a cerrar por ahí Cuidado que esto es cebada, ¿eh? Vale, el tío ha salido Te has quedado lo que se llama ¿Tú le has quedado a mí? Te he dado una bala, tío Ya mira tú la granada tan rica que se va a tragar Ah, lo he eliminado No se importa más que Miguel Por eso eres el más coquero Que bueno, tío Intentaban desafiar al dios del bazooka No lo lograron Lo disparan por todos lados Al menos me he sacado dos pedazos de baja, tío Y al final me he hecho cuatro Pero es que, tío Francaza uno Después, Francaza otro Me viene por la espalda otro Lo ve, pero cuando le voy a disparar a ese Otro más por la espalda Cuando me digo Bueno, gente Esta es la primera parte del vídeo de hoy Voy a hacer la segunda parte, evidentemente Porque esto no va a quedar así Hasta luego Loeb 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 Gracias.